A través de las redes sociales, ¿no es cierto?, se legaliza este video. En consecuencia, el Departamento de Familia y Género de esta localidad, ya que lo estoy hablando de la ciudad Juan José Castelli, que bien había dicho, intervienen en la causa, tal es así que a las 20.45 recepcionan la correspondiente denuncia a la ciudadana Rivera Ramón Axtela, de 54 años, esta señora es oriunda de la localidad de Miraflores. Veo que he visto también y que se nota que se dice que esta sería la pareja. En realidad, esta señora es la suegra de este individuo, tiene una nieta de 10 años, a quien fue a visitar, ya que sus padres son separados, donde la amiga le viene comentando desde hace un tiempo de que su padre ingiere bastante bebida alcohólica, se juntan en la casa con otras personas mayores, lo hace hacer caseros de México, ¿no es cierto? Y en consecuencia, la menor le solicita a la abuela para irse con ella, en consecuencia, la abuela la acepta, en primera instancia, como para hacer una visita con ella, cosa que el padre escucha, y cuando la nena se estaba cambiando, sale y le reprocha a esta ciudadana del por qué le tiene que llevar a su hija, y generándose una discusión en tal sentido de que este individuo lo agarra del cuello en primera instancia, la señora sale hacia afuera, es perseguido por este, quien agarra un ladrillo y lo arroja y le impacta a la parte del pómulo izquierdo, logrando impactar, como bien decía, para posteriormente caer esta ciudadana, en consecuencia, posteriormente se retira del lugar, esto ocurrió en el día de ayer en la hora de la tarde, hasta que fue localizada otra señora, bueno, se le recepcionó la correspondiente denuncia, examinada la misma por el facultativo entorno de esta localidad, la señora presenta escorreciones en región manular izquierda, se encuentra en Lucia, una vez en especial a la fiscal interviniente, la doctora Raquel Maldonado, solicita, se identifica al individuo, se le impute la causa, para posteriormente llevar a cabo esta diligencia, así mismo se le dio intervención a la unidad de protección integral, que es el UPI, en relación, que tome intervención con relación a la menor, la causa prosigue en el juzgado, ¿no es cierto?, a ulterior resolución de la causa. Sinceramente no tengo a esos antecedentes, no tengo, de igual manera sé que son unos padres separados de la menor, ¿no es cierto?, así que si les digo en realidad si hay alguno antecedente, no tenemos información de esta área, por lo menos no tenemos nosotros intervención de algún hecho que se haya registrado con un terreno de esta familia. El UPI intervendrá y de acuerdo a los elementos que tenga como de prueba, se determinará la protección en sí le va a dar a la menor, ¿no es cierto?, ya que al observar esta acción se denota que este es un hombre violento, así que tendría que tomar en forma inmediata la intervención y la corresponda. ¡Gracias!